¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Adonai, Jadonim Señor de señores Dios de dioses y Señor de señores Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 Al hablar de los nombres de Dios de cómo se da a conocer a su pueblo es hablar parte del carácter de Dios El significado de Adonai tiene que ver con señorío y el hecho de que está puesto en la forma plural nos muestra que cuando se refiere al Todopoderoso estamos frente a su señorío total y absoluto Él es el Señor de todas las cosas creadas tanto visibles como invisibles Él es el Jefe el amo, el dueño y el gobernador de todo Es decir Él es la fuente de donde procede todo ser y poder Ahora pues Israel ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 El Dios de Israel era totalmente distinto a los demás dioses inventados por los hombres alrededor de la tierra Él era el Dios verdadero el Dios vivo quien reina por sobre todas las cosas y como tal debían vivir vidas apartadas que alaben y honren a Dios con un corazón sincero Él es el Señor de señores el Dios de dioses el ser supremo más alto que existe y que no tiene principio ni fin ¿Te has puesto a contemplar la inmensidad de su grandeza? ¿Has pensado en cómo nuestro Creador nos escogió y nos dio una nueva vida junto a Él? Oh Señor Jehová He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder ni hay nada que sea difícil para ti Jeremías capítulo 32 versículo 12 versículo 17 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los son hombres que Dios se escuchan los hombres ¡Si! 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 Gracias.